Angélica, ¿para dónde vas? ¡A Tienda Génesis! ¡Buenos días, vecino! ¡Buenos días, princesa! ¿Qué le vendemos de esta empresa? Necesito arroz, aceite, sal, pollo, papitas, azúcar, ajo, cilantro y frutas para el jugo. ¡Claro que sí, princesa! En la Tienda Génesis tenemos todo para la canasta familiar. Víveres, frutas, verduras, bebidas, carne, pollo, charcutería, artículos de papelería, ferretería y mucho más. Si buscas calidad, economía y una excelente atención, ¡ven a Tienda Génesis! Estamos ubicados en la calle 14A, número 1472, barrio Toledo Plata. En Tienda Génesis se encuentras de todo.